Para entrenar a esta hora sería una locura, no se puede entrenar. Igual hay mucha gente que entrena a esta hora, que corre a esta hora y después están las consecuencias. Bueno, los partidos del fútbol femenino, muchos van ahora así, de mucho calor, ¿no? Claro, bueno, una cosa es la organización y otra cosa son los entrenamientos. Por suerte, las chicas de Blanco entrenan a la noche y están acá con nosotras, varias de ellas, con unos años increíbles, con éxitos, con proyectos, así que vamos a charlar. Así es, con Vicky Laceras, con Valentina Lema y con María José Boloqui. Gracias por ver mis chicas. Bienvenidas. Primero, esta cuestión solidaria, inclusiva, que tiene no solo el fútbol femenino, sino también con este proyecto con la cárcel y los internos que están allí en el establecimiento penitenciario. ¿Cómo es un poco esto, el triangular que se disputó y demás cuestiones? Bueno, el triangular se disputó el viernes pasado, lo veníamos organizando ya hace un tiempo, por todas las cuestiones de autorizaciones para entrar al establecimiento penitenciario, pero en realidad nosotros desde abril aproximadamente estamos entrenando con las chicas del penal, con nuestro proyecto de oposición adelantada, y se forma un equipo dentro de la cárcel con las internas. La cárcel de Río Cuarto tiene aproximadamente 600 hombres alojados y 48 mujeres, de las cuales no todas juegan al fútbol, pero más o menos unas 15 majos siempre participan. Sí, siempre esa cantidad. Y bueno, nosotros empezamos yendo, esto bueno, me voy a contar un poco cómo fue el inicio, en realidad desde mi lugar de trabajo que es Cultura, desde la agencia Cordoba Cultura, un día fuimos a pasar una película, en el Día de la Mujer, puntualmente la película de Gilda, y bueno, en medio de la proyección las chicas empezaron, y mientras pasamos la película podemos bailar, podemos conversar, había como una necesidad de la dispersión, y ahí empezamos como a conversar, me pongo a hablar con una de ellas y les pregunto si hacían alguna actividad física, y me comentan que más que ritmos y algunos talleres y todo, no salían mucho al patio, que el patio era de los hombres, que me quedó como muy grabado. Yo, como lo de los hombres, sí, los chicos practican rugby, y ellos tienen su proyecto, que es muy conocido, Águila, que ya cumple dos años, y que es algo fantástico que están haciendo los chicos también, pero ellas no salían al patio, al patio grande, digamos, tienen su patio, donde hacen algunas otras actividades, más todos los talleres que tienen en la cárcel, porque la verdad que es un establecimiento bastante abierto, y el director es muy abierto a recibir todas estas cosas, si no, no hubiera sido posible, está bueno que desde la dirección tengan esta apertura. Entonces, les preguntamos si querían jugar al fútbol, que nosotros éramos jugadoras de la universidad, y ahí, bueno, empezamos, hablamos con nuestros técnicos primero, porque no es que íbamos Vicky, Valentina, Majo, a jugar como amigas, era en nombre de la universidad, entonces hablar con el secretario de Bienestar, todos los que hay, Valentina, que es la abogada del equipo, me dice, Vicky, vamos bien, respetando todo lo que se debe hacer, que es así, y la verdad que se nos fue abriendo el camino muy bien, y bueno, ya desde abril que estamos entrenando, todos los jueves, por ahí si podemos vamos un día más, y el triangular fue el viernes pasado, que tuvimos la visita de Belina Cabrera, que fue como... Y ahora usan el patio, entrenan en el patio grande, se lleva a cabo el proyecto, que es Posición Adelantada. Todo el proyecto Posición Adelantada, que desde ese día empezamos como a escribirlo, a ver, digamos, todos los objetivos, todas las aristas, tratar de que fuera inclusivo, de hablar de las mujeres, de charlas que vamos a tener durante el año. Incluye más que un partido de fútbol, y no es tirar la pelota, eso fue el objetivo. Es la excusa del fútbol. De hecho, ellas desarrollaron su propio logo, estuvieron trabajando en eso. Libres por el fútbol, lo dijeron ellas, por una cuestión simple, en realidad ellas dijeron que a pesar de la situación de encierro que viven, cuando salen al patio y juegan al fútbol, se sienten libres, y bueno, la verdad que estamos muy contentas, es la verdad muy satisfactorio. Recuerdo que lo que decían los chicos de Islas del Imperio, muchos, diciendo, bueno, yo antes de entrar a la cárcel tenía el prejuicio de, o al menos pensaba, el que cometió un crimen, una atrocidad, bueno, que se pudre en la cárcel porque es su lugar, porque cometió algo malo. Pero una vez cuando entré, cuando trapacé los muros, cuando empezamos a jugar y a competir, nos dimos cuenta que había una realidad que, está bien, gente que hizo algo indebido, penado por la ley, pero que si vale la pena la segunda posibilidad o reinsertazo pensarlo, y nos cambió la percepción. ¿Ha pasado algo más o menos similar con usted? Decir, bueno, antes de entrar a la cárcel pensaba una cosa, y cuando vi y conocí, me di cuenta que era diferente. Sí, a nosotros nos pasó algo similar, porque por un lado, como decía Vicky, yo soy abogada, y tengo sentimientos encontrados, porque por ahí te dicen, salgo el 2027, y vos empecé a sacar cálculo de lo que hicieron para salir en tantos años. Y después por el otro lado, vos sabés que aparte del sistema de penalidad que nosotros tenemos en la Argentina, nosotros tendríamos que tener un sistema de reinserción social, para evitar... Las cárceles serán sanas y limpias que dice la Constitución, no estábamos cerca, ¿no? No, estamos muy lejos, pero todo el proyecto que hizo Vicky, que construyó Vicky, esa idea que parecía una idea loca, que ella había traído, que yo por eso dice, una cuestión protocolar que le hice hablar con un montón de gente primero, terminó armando algo lindo, porque nosotros vamos y vamos con otra idea, desde que estamos yendo a la cárcel. Y nosotros, no somos solamente nosotros tres las que participamos, suelen venir muchas de nuestro equipo, y mucha gente no conoce o no ha ido con anterioridad a la cárcel, y a nosotros, bueno, la situación que nosotros pasamos es de ir los jueves, los jueves es el día de visita de mujeres, es decir, que la que está jugando al fútbol es porque no recibe visita. ¿No se puede cambiar eso? ¿Lo plantearon en la institución? No, no, quedó ese día porque era específicamente muchas de las que nosotras, de las que asisten, no reciben visitas. Vos imagínate lo que es después, una vez que cumplieron la condena de no haber recibido visitas, por haberse sentido abandonadas, por sus familiares. Porque generalmente el hombre que está privado de la libertad siempre va a la mujer y la familia a visitarlo, la mujer no, son casos que están muy solas o vienen por ahí de otros penales. Hay chicas que están trasladadas de penales de Córdoba, entonces hasta nos han escrito cartas que dicen que nosotros llegamos a la visita del jueves y que su condena se pasaba más rápido esperando el jueves para jugar al fútbol. Eso ha sido como muy fuerte. Sería para ellas, somos su visita. Entonces también es lindo, habría que ver cuáles son los resultados a largo plazo, pero creemos que puede llegar a generar un cambio tanto en el paradigma de la gente de afuera como de la que está dentro. Y todo lo que te despierte un desafío y te motive y te sienta que sos querido, que sos esperado, que sos integrado a un proyecto, te dan ganas de salir adelante. Nosotros ya el hecho de que una de ellas nos diga que cuando salga, si quiere anotar en la liga de fútbol o quiere ir a la escuelita de Majo, ya es como una tarea cumplida. O sea, es eso. Claro. Es saber. Te vemos Majo con la ropa de la liga, gran representante, un año muy bueno para la uni. Pero ¿qué año para el fútbol femenino? ¿Qué años para el fútbol femenino? Porque siempre decimos lo mismo, 10 años atrás eran 6 equipos, la unicía como gran pionera siempre, y de repente, bueno, tenemos 21 y vas a ir creciendo. Y en los pueblos como se ha ramificado y de repente el clásico de máquina llevó muchísima gente, San Martín Belgrano. ¿Cómo es un poco ese contexto? No, yo la verdad que, bueno, tuve la suerte de presenciar cuando inicia la liga y ver el crecimiento para una jugadora de fútbol creo que es muy lindo, como uno lo vive, ¿no? Y yo estuve el último tiempo en Buenos Aires y regresar ahora con una cantidad de 21 equipos participando, creo que es algo que para una mujer que es una lucha constante en lo que es el fútbol femenino es buenísimo. O sea que es algo que no se puede explicar, a veces yo no lo puedo creer, y después ver la cantidad de escuelas, ver las nenas interesadas, ver los padres que acompañan a sus hijas, eso es increíble la verdad. ¿Estuviste en San Lorenzo? Sí, estuve en San Lorenzo. ¿Y por qué te volviste? ¿Cómo fue la experiencia allá? No, genial. Yo viví, sí, San Lorenzo a mí me dio todo, me brindó la posibilidad de jugar en un club de primera, jugué una Copa Libertadores, gané una Copa Argentina, estuve en los play-offs del torneo de once, todo. Yo la verdad que soy una agradecida de lo que me ha dado ese club, pero el último tiempo, cuando se venía algo muy importante que fue la profesionalización allá. Este es el primer campeonato que comenzó profesionalizado. Tuve que decidir, yo ya tenía mi cabeza volver a jugar acá en la Uni Blanco, querer terminar más o menos mi carrera acá, y tuve que decidir, entonces decidí volverme, agradecida al club, que hasta el día de hoy tengo las puertas abiertas cuando quiera regresar, pero mi corazón estaba acá y por eso fue mi idea de volver. Y la profesionalización, que lo decimos, porque siempre hay tantas disparidades, es sueldo de, si no me equivoco, primera C, del fútbol metropolitano, del fútbol bonaerense. Y solo ocho. Claro, de solo ocho jugadoras. Los que pueden, porque el Boco al River han presentado plantel completo, porque le pueden pagar a un plantel completo. El primer club que logra hacer más de ocho contratos es San Lorenzo, que logra hacer 16 contratos. Y hasta el día de hoy creo que está llegando a la capacidad de 20. Y la idea de los dirigentes es que todas tengan un contrato, que es muy difícil porque como todos sabemos, no hay mucho ingreso en lo que es publicidad en el fútbol femenino. Y televisión, es solo un partido televisor. ¿Cuánto da un jugador de primera C? Por ejemplo, para tener una idea. ¿Cómo es? O sea, yo tengo como conocimiento que un jugador de C puede ganar entre 15 y 20 mil pesos. Mínimo es el mínimo. Sí, mínimo es el 15. Eso es lo que estaría ganando hoy una chica contratada en Buenos Aires. Pero te estoy hablando... ¿Se le dan una casa? ¿Dónde está? Bueno, San Lorenzo tiene la primera pensión del fútbol femenino para una cantidad de 20 jugadoras. No sé bien ahora la cantidad, pero tiene... Está... Es la primera. O sea, se llevan con contratos y sos de afuera. Hay uruguayas, hay tucumanas, hay de Venezuela. O sea, tienen un lugar para quedarse. No sé... Bocas también sé que ponen como departamentos como pensión, pero no tienen una pensión en el club como hoy tiene San Lorenzo. O sea, no es porque yo vengo de ahí y lo quiera, pero es muy bueno el trabajo que hace. Pero igual digo, cuesta, cuesta vivir de eso. Imagínate que yo me fui y yo no era profesional. Entonces, yo trabajaba a la mañana con un trabajo, con una gestora y volvía a las corrientes a entrenar al club. Así es que yo me pude mantener y así es como yo pude cumplir un sueño. O sea, si bien San Lorenzo me daba la pensión, me daba un viático, me daba lo demás, pero ¿cómo te mantenés? En ese momento yo me fui sola de acá y me mantuve así, trabajando y a su vez jugando. Ahora es como que es un poco más equitativo quizás, pero no llega ni siquiera al nivel que se va a tener. Es una cuestión simbólica, pero que ya sea profesional ya por lo menos es un comienzo. Me da la impresión. Le da un poquito más de prestigio quizás también y la jugadora que viene de afuera quizás al menos un apoyo que antes no tenía nada de decir, algo tenés. Creo que el Mundial prendió mucho, fue muy visto en los Panamericanos lo propio, con una de ellas plateadas. ¿A qué empezaron a jugar, a entrenar, digamos, como equipo? Cada una en su caso particular. No, yo empecé 34, 35 años. ¿Tu caso vale 22? ¿Y vos bajó? Eso jugué siempre al fútbol, pero acá en la uni arranqué a los 21. Bueno, pensemos que edades de adultez, digamos, ¿cuánto ganaría una chica, en este caso con una escuelita, de que a los 4, 5 años ya empiece a saber conceptos básicos? Pero olvidate. ¿Cuánto tiempo formativo se perdió y lo que se gana ahora? Pero vos imagínate que yo siempre hablaba con un profe de allá de Buenos Aires y le decía si yo hubiese tenido una escuela no me hubiese ido a los 27 años a participar o querer cumplir mi sueño. Lo hubiese cumplido antes porque técnicamente hubiese estado más formada, más capacitada, ¿entendés? Entonces como que eso hay una diferencia hoy, que las nenas tienen esa posibilidad, que hay escuelas, que hay responsables que quieren formar. O sea, a mí me gusta mucho la formación, trabajo mucho, me apasiona trabajar en formar nenas para que no le pase lo que me pasó a mí, que si realmente querés llegar a ser futbolista tengas la oportunidad de que alguien te forme. Yo voy a decir a los 14, 15 años ya tengas toda una base formada, que sepas. Y como contrapartida, ¿cómo es empezar a los 34? ¿Empezaste? Lo que pasa es que... ¿Siendo mamá? Porque sos la única mamá del equipo. Sí, del blanco soy la única mamá, ahora en el verde hay una mamá de Anela. Pero digo, hay que coordinar horarios, entrenamientos, un entorno que apoye, que cuide, que cocine un poco, que lleve y traiga. Y además, físicamente también, porque cambia el cuerpo después de los 30. Sí, en realidad yo siempre hice deporte, pero deportes individuales hice casi desde mi infancia desde los 6 años hasta los 17, natación, y muchas de las chicas han hecho otros deportes. También por esa cuestión de hacer un deporte en equipo y de no encontrar en ese momento el fútbol. En realidad, las chicas que juegan el fútbol, la gran mayoría, jugaban el recreo con los varones, con los hermanos, y eso se repite en todos lados. De hecho, las chicas que están en la cárcel nos comentan que también, o sea, de jugar, les gusta el fútbol, les gusta mirar. Bueno, en esto de la profesionalización el embarazo cubre de que se siga pagando el sueldo. Exacto, y debería, sí. Claro, que se determinó hace poquito de que sea así, ¿no? Y la licencia por maternidad y cómo corresponden todos los ámbitos. Cualquier trabajo. Pero bueno, por suerte mi familia me acompaña y bueno, son esos dos días que voy a entrenar, que trato de dejar todo organizado y después vuelvo y preparo la ropa para el colegio y las cosas y bueno, es así. Voy a hacer una pregunta desde el niño. Para la pequeña de dos años y medio, ¿le tirás la pelota para que patee? A nadie le gusta el fútbol. No. Mis hijos hacen gimnasia artística. Y bueno. Aman la gimnasia deportiva así que, y no tienen ni idea de lo que es el fútbol. Y está buenísimo. Por ahí en el colegio le dicen, che, pero qué rara tu familia. Tu papá cocina, tu mamá juega al fútbol. Claro, todo. Es como, y bueno, son familias distintas. Es como romper ahí, que es buenísimo el trabajo. No, quería preguntar desde la escasez de cabello, ¿cómo rodete, vincha? Hay tres melenas importantes, ¿no? bueno, Lleguemos con las deportistas porque, ¿qué hacemos con el pelo? Atamos el pelo. Las chicas que fueron al Vale Rodríguez y Flor Príncipe que fueron a la Selección y yo le digo, un pelo por acá, digo, bueno, rodete, ¿qué se hace? Me pregunto, es curioso, no me da. No te vincha. La vincha sí porque el pelo se te viene a la cara, pero te atas el pelo y la vincha. Hay algunas que sí, que usan rodete, después, están en las que se hace la trenza, pero sí, el pelo suelto, no. No. Es muy difícil. ¿Y el atuendo, cómo es? Es el oficial. El oficial. El oficial no nos dejan, porque por ahí, viste, cuando se le entra en calor, te levantas la remera, no, te la hacen bajar. ¿No se puede arremangarse? No, es oficial, es como lo de hombres. Claro. Remera y pantalón y medias, canilleras también. Todo igual, igual el reglamento es casi copiado al de las inferiores de hombres de la liga. Está bien, me quedé pensando, ¿no? Porque, por ejemplo, en el reglamento de hockey, las leonas son musculosas. Claro, el hockey está permitido, son muy cortas. De hecho, para el Mundial de Corea de Japón 2002, la marca Puma hizo un modelo para Camerún que tenía, simulaba las mangas pero tenía los chivos al aire, digamos, y tuvo que rehacerlo, ¿no? Porque no podía. Bueno, y el diagrama de entrenamientos, por ejemplo, ¿cómo está armado? ¿Cómo trabaja en la parte técnica? ¿En la universidad? Sí, en la universidad nosotros tenemos tres días de entrenamiento. El primero es físico, casi netamente físico, y el segundo, ¿qué? El primero es el martes, el segundo es el jueves, en el jueves se hace físico y táctico y el viernes se hace fútbol. Nosotros tenemos el privilegio, también la otra universidad lo tiene, de jugar todo el año contra la otra universidad. O sea, es como si nosotros tuviésemos un amistoso todos los viernes. Claro. y bueno, ¿y hay pica así, rivalidad entre verde y blanco o no? Ah, no me conté. Todas queremos ganar. Los dos queremos ganar. Claro, eso, exacto. Los dos queremos ganar, siempre tenemos los profes metidos en la cancha, otra vez, esos tratan de que no, esto no pase nunca a mayores, ¿no? No ha pasado esas situaciones, pero ellos lo evitan de todas formas. si nosotros vamos fuerte o algo, ya te lo van corrigiendo. Esto siempre, perdón, siempre lo pregunto de observador, ¿es el puesto del arco el que necesita más evolución o que la evolución es menor comparativamente con un juego de campo? Puede ser. De lo pronto es del desconocimiento, digo, el mejor estoy equivocado. Sí, puede ser. Yo lo que he tenido la experiencia, nosotros ya vamos por el tercer DT que tenemos dentro de lo que es el equipo Il Blanco y cada DT es su nombre. ¿Cómo? Es un hombre. Es un hombre. La primera DT nuestra fue Mariana Ferretti, fue la DT de los dos equipos. El segundo fue Dino Garay y el tercero, bueno, hace dos años que está con nosotros que es Roberto Arias, que es profe de educación física y demás. Tiene mucha pedagogía para hablarnos a nosotros, es muy raro por ahí que él esté enojado nunca, lo hemos visto enojado y tiene muy buen trato con nosotros. Los otros dos técnicos también, no es que con los otros te hace una diferencia. Y cada técnico es como que va tratando algo. Con Dino, por ejemplo, nosotros lo que tratamos fue mucho la defensa y con Roberto lo que está tratando más él o lo que está acomodando es el medio campo. Pero me parece que sí, que por ahí en el tema de los arqueros no se le da tanta relevancia. Y a lo mejor tiene que ver, no sé si con el cuerpo técnico o con la preparación que ellos tienen porque la mayoría de los profes han sido jugadores antes y no nos han tocado a arquero. que ellos más o menos son idóneos en su área. El que jugaba de cinco es muy bueno. Un cinco muy interesante con la nube y todo. Sí, él a nosotros nos paraba muy bien. Defensivamente, yo me acuerdo que tuvimos cinco o seis meses jugando con conos. No teníamos pelota. O sea, no es que no teníamos pelota en la provincia. No, eran todos conos. Yo decía, ¿qué es este hombre? ¿Cuándo nos va a enseñar a jugar al fútbol? De verdad, yo le decía, pero nunca le explicaron que nosotros somos el campeón, que lo miramos como diciendo, ¿en serio? Nos vas a ir poniendo conos. Y eran conos. Y nos hacía correr de cono a cono porque es toda esa parte formativa que va a decir que nosotros no teníamos y que él sí lo trataba con nosotras. Y eso le sumó a la Silvia. Claro, y después van cambiando los técnicos y te van adicionando algo más. Pero por ahora sí, el tema de los arqueros, es como que ellos van y se entrenan en otros centros específicos de arqueros, no tanto con nosotros. No tienen tanto. Tenemos que irnos a la pausa, pero yo quiero preguntar brevemente si alguna vez entrenaron con hombres y mezclan, se hacen mixtos por ahí para el tema de potencia, de fuerza, o si es riesgoso porque siempre por ahí se va de diferente forma. Y ahora ya no. Antes sí. Yo en mi caso, allá cuando estuve en Buenos Aires, tratamos de ser siempre amistosos con la categoría de los chicos. la sub-15, sub-17 con un ritmo interesante. Y sí, a nosotros nos reservamos. ¿Y tuviste con Day o con alguno de ellos? Sí, los uno, se los cruza. Pero yo tenía mucho más contacto quizás con los chicos de futsal porque, a ver, hay una diferencia en lo que vos te los cruzas y ellos te saludan como si fueras, claro, jugador de futsal, jugador de futsal. En campo no pasaba tanto. Quizás es como un nivel más superior, ¿entendés? En cambio, en futsal, vos estabas con el campeón del mundo y decís, tomá un mate con vos, que yo no podía creer eso. Pero no, no, sí, a nosotros nos servía. Y creo que ahora en estas instancias nosotros no, obviamente, porque vos te tenés que cuidar y no sabés, pero creo que está bueno medirse porque te sirve para crecer un montón de cosas. Y mañana, ¿quién entrena en la cárcel? ¿Quién va? ¿A quién le toca? Y con Caro Paz, Queenie, que va siempre. Y Guada, también, que va siempre. sí, sí, sí. Nosotros, bueno, en realidad ponemos en el grupo, tenemos un grupo que se llama Libres por el Fútbol, que es el nombre que se pusieron ellas, entonces mandamos WhatsApp todos los miércoles, ¿quién va mañana? Porque hay que pasar el número de documentos, las autorizaciones correspondientes. Recordarles que no vayan de pantalón corto ni de remera, no se puede entrar en el penal. ¿No se puede? Ajá, yo fui. Sí, pero son cosas que suceden en todos los penales, porque cuando vino Belina los otros días, ella me llama a la mañana temprano y me dice, Vicky, estoy en Córdoba, te invito a una charla que va a haber de Fundación Huesped, donos, mujeres, le digo, estás en Córdoba, venite que tenemos el primer triangular en la cárcel. Pero me vine, dice, de pantalón corto y musculosa y en el penal de San Martín yo no puedo entrar así. Digo, acá pasa lo mismo, yo te presté una calza, qué sé yo, pero se ve que es un protocolo que, bueno, los hombres sí, porque de hecho los chicos de rugby van con... Pero bueno, son cosas que no se van a cambiar de un día para otro. Hay que seguir tic, 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 trabajando. Y me parece que no por la cuestión de la vestimenta va a pasar, con más razón, me parece que habría que pelear por eso, de que no por ir con musculoso pantalón corto pueda suceder algo. O sea, en realidad es lo que estamos hablando de la sociedad en este momento también. Es cómo estás vestida, no te tienen por qué hacer algo como estás vestido, pero bueno, son ámbitos diferentes y son protocolos que respetan. fútbol, eso que en el triangular a mí me hubiese gustado ver los equipos vestidos con el pantalón y la camiseta, como uno está acostumbrado. Pero bueno, uno respeta y sabe que es un protocolo y que nosotros vamos a hacer otra cosa y bueno, contentos por eso porque la verdad que... Sí, muy agradecidos. Sí, con lo que se está hablando. Es un gran logro. Ya se irá por más. No, pero mientras tanto es un gran paso. Bueno, gracias por verme, chicas. Gracias a ustedes. Un aprendizaje constante el fútbol femenino y la verdad que nos honra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!